Restaurante Sabor Marino, experiencia y sazón, con lo mejor de la comida del mar y más de 100 platos para escoger. Atendemos de lunes a viernes, incluyendo feriados, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Visítanos en la avenida Circunvalación, cuadra 25, San Luis. Restaurante Sabor Marino, experiencia y sazón, para tu paladar.